Música 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 El Cebollita soñaba ganar un mundial Consagrarse en primera y lo hizo El mejor jugador de la historia del fútbol Para mí, para ti Messi Para mí Messi Y el que más ha ganado Pelé Mucha gente me criticó en el Twitter Por la forma como yo conversé contigo la semana pasada A ver, no, 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 no Para mí, de los argumentos que yo te di En torno a que para mí Maradona es el mejor Y para ti Messi Yo creo que tus alumnos de la universidad Porque todos tenían la misma edad El no perfil Me empezaron a atacar en el Twitter No, pero por qué razón Porque has tratado de ser profesor, Ricardo Mándanos con minas aquello De alguna manera un billete Un billete Apoyen tu postura Un billete o las notas Para que pasen los cursos No, 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 jamás Jamás Messi es súper hábil, ¿no? Yo creo que la habilidad de Messi es insuperable Creo que Maradona como líder era más que Messi Maradona está ahí Lo que se ve en el clip Lo ves con Claudia Villafane Esa mujer que esta semana Ahí lo ves feliz con la mujer Las hijas saltando Y ahora en la semana Dijo algo durísimo en contra de Claudia Villafane El tiempo debió detenerse Para Maradona en el gol que le hacen los ingleses Eso decía Eduardo Sacheri Y así debió ser ¿Debió ir solamente entre 38 años? ¿Dices tú? Sí, le fue pegando Se fue psicopatizando Le fue pegando a la gente ¿Quieres ver el Maradona Con la música del Poto Rodrigo de fondo A este Maradona de ahora Que parece la tigresa del oriente, ¿no? O sea Ese Maradona con esa ropa Celebró su cumpleaños Porque en Dubái En Dubái que él vive allá Es un día antes Ese es Animal Print, ¿no? La moda Animal Print Mañana es tu cumpleaños Pero el de Maradona Fuera de ayer Mañana es tu cumpleaños Díscete así en tu cumpleaños Así modo de estribalito Ponte así, una ropa así Con la misma barriga Harás algo, ¿no? La misma barriga Harás algo Un bururú seguro De todas maneras Te invitarás, espero Ya, vamos a ver Bueno